Un hombre murió electrocutado, habría realizado una acción para acomodar un cable suelto y lamentablemente el desenlace fue fatal, Reinaldo Galloso. Así es María Teresa, estamos hablando de Wilfrido Ramón Páez Riveros, lamentablemente perdió la vida. Desde las 5 de la mañana el cable estaba suelto frente a su vivienda en la ciudad de Yaguarón. Pleno zona céntrica de esta ciudad, lamentablemente la llamada de los mismos nunca fueron atendidos por parte de la gente de la ANDE. Ya prácticamente cerca del mediodía, cuando ya los chicos tenían que volver de las escuelas, comenzaron a tratar de manipular el cable para tratar de encostar a un lado. Este estaba electrificado y allí en forma inmediata se produjo la descarga y falleció este joven. La gente, los familiares, los vecinos lamentaron el hecho y decían que no, es la primera vez y que muchas personas todavía van a perder la vida en esta circunstancia porque esto está ocurriendo en forma continua, ya sea por el viento, ya sea por problemas de los cables mismos que ya están a ocholetas y vamos a escuchar parte de lo que decían los familiares de esta víctima fatal. Le llaman uno y mil veces, no hace caso, peligroso, no se puede vivir más, ni en su pieza la persona no puede dormir más. En verano! Y ahora reciéncito cuando pasó esto nomás lo llamaron y le dijeron que hubo un muerto y que vengan a ver. Dijeron que sí, le vamos a acercarse a seguir, ya nos vamos a ir. Y ahí se me dijeron. Un vecino lo que vino con él acompañó y cortaron, le cortó el cable para que se pueda. Pero ya no se podía llamar. Opa, ahí te oigo. Opa, ahí te oigo.